A veces pensamos que todo pasa por alguna razón, que nos queda de experiencia, y pone a prueba nuestro corazón y fe. Te invito a escuchar esta historia basada en hechos reales. Y al final me podrás dar tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar mis relatos y haberte suscrito, porque de esa manera me ayudas a seguir enfocándome en crear contenido original. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Carmela. Vivo en la Ciudad de México y en la actualidad creo que la brujería existe. Te preguntarás el por qué. Bueno, después de lo que me sucedió, si tú no creías, es muy posible que creas al final de mi relato. Mis padres se casaron muy jóvenes y nos tuvieron a mis dos hermanos y a mí. Al inicio todo se podría decir que era normal, mis papás a veces discutían, pero sentíamos que los papás hacían eso. Hasta que empezamos a crecer y notamos que sus discusiones iban en aumento. Además de que no solamente eran palabras, habían gritos y golpes. Por lo que nosotros, sus hijos, los sentamos a ambos y les dijimos que mejor se divorciaran. Que ya no podíamos seguir viviendo con el miedo de estar en una casa donde no había cordialidad. Que solo habían peleas. Que no estaba bien ni para ellos ni para nosotros. Por lo que gracias a Dios, ellos nos escucharon y firmaron los papeles del divorcio de manera pacífica. Mis dos hermanos mayores se fueron a vivir con mi mamá y yo decidí vivir en casa de mi padre, ya que éramos más unidos y teníamos gustos afines. Estuvimos nosotros durante cuatro años viviendo solos, hasta que él conoció a una mujer. Su nombre es Mónica. Ella al inicio se notó muy amable. Incluso salíamos juntos, ella con su hija de 14 años, mi papá, y yo que tenía 16. Si bien se sentía extraño, yo estaba contenta porque mi progenitor había encontrado a alguien que lo hiciera feliz. Incluso Mónica empezó a ayudarla en un negocio de venta de barbacoa que teníamos. Y con el paso de los meses, ella y su hija vinieron a vivir a la casa. Cada quien tenía su propia habitación, es decir, mi hermanastra y yo, y creo que era bueno porque marcaba límites. Y a los seis meses de que estaban viviendo juntos, mi padre le pidió matrimonio a Mónica. Y ella dijo que sí. Curiosamente, eso detonó un cambio en la dinámica familiar. La relación que tenía con mi hermanastra era buena, jamás discutíamos. Y de hecho, respetábamos mucho las cosas de cada quien. Yo he sabido que luego toman cosas sin pedirlas, pero con ella no había ningún problema. Ella era muy linda y cuando cumplió 16 años, empezó a tener sus pretendientes. Y yo ya con 18 años tenía un novio al cual iba a verme a la casa. Recuerdo que un sábado me levanté para ir a ayudar a la venta de barbacoa y noté que mi vientre estaba muy abultado. Pensé que tal vez me iba a venir mi periodo, así que hice cuentas y vi que todavía faltaban unos días. Eso era extraño porque nunca antes me había sucedido. Me vestí con una de esas faldas que tienen elástico arriba, una blusa floja y unos tenis. Cuando llegué me dispuse a acomodar las mesas y demás, pero noté que mi madrastra Mónica era la que daba las órdenes a los empleados e incluso a mi padre. Yo no le di tanta importancia, así que seguí con lo mío, pero conforme pasaban las horas, mi estómago lo sentía cada vez más inflado. Incluso parecía que estaba embarazada. Empecé a tener mucho dolor por lo que le pedí a mi padre que me llevara al doctor, que me sentía muy mal. Mi madrastra le dijo a mi papá que ella se encargaría de todo, que nos fuéramos impendiente. Fuimos a esas farmacias que tienen doctor que dan consulta muy económica. Este me revisó y dijo que todo se veía bien. Que me tomara una pastilla de un medicamento para la acidez, que con eso iba a mejorar, que tal vez comía algo que me hizo mal. Llegué a casa y me acosté. Tomé el medicamento, pero no me hizo efecto. Incluso me sentía mucho peor. Por la noche del dolor me revolcaba hasta que pensamos que tenía una piedra en el riñón o algo por el estilo. Mi papá me llevó a urgencias a un hospital muy conocido en la ciudad. Y ahí me mandaron a hacer unos análisis. Me internaron para canalizarme. Y esa fue la única manera que dejé de sentir el dolor. Al día siguiente, que era domingo, nos entregaron unos resultados y todo se veía normal. Mi mamá llegó a verme al hospital y se quedó conmigo. Yo le contaba cómo me sentía. Ella, cuando vio a mi vientre, se espantó. Porque yo siempre había sido una mujer con curvas, pero jamás con el estómago tan abultado. El médico me dio un tratamiento y, si bien no tenía enfermedad alguna, decía que eran medicinas para el dolor y antibióticos por si tenía una infección. Pasaron los días y yo seguía muy mal. Mi estómago seguía inflamado. Tenía calenturas por las noches y dolores de cabeza por falta de sueño. Llegó un momento que pensaba que vivir así no era vida. Por lo que una madrugada le llamé a mi novio para despedirme de él. Le dije que no soportaba estar viviendo con tanto dolor. Mi novio rápidamente salió de su casa y vino a verme. Tocó la puerta sin cesar hasta que mi papá abrió. Cuando lo hizo, mi novio entró rápidamente a mi habitación. Me encontró llorando. Estaba hincada en el suelo con un bote de pastillas que prefiero no mencionar. Él me las arrebató de la mano y me preguntó si había tomado alguna. Yo le dije que no. Que no tuve el valor de hacerlo. Que pensaba en el sufrimiento que tendrían mis padres, mi familia y él. Mi papá se acercó y entre ambos me levantaron y acostaron en la cama. Mi madrastra se quedó recargada en el marco de la puerta. Solo observaba sin decir una sola palabra. Al día siguiente mi papá sacó dinero del banco y me llevó a hacer miles de estudios, ultrasonidos y placas para ver qué tenía. Pero los resultados arrojaban que yo gozaba de buena salud. Sin embargo, mis dolores eran muy fuertes y constantes. Un fin de semana que me fui a casa de mi madre, estuvimos platicando y ella me dijo que a lo mejor me habían hecho un trabajo de brujería. Que lo que tenía no era normal. Que si todo arrojaba, que estaba con una salud envidiable, mi semblante, peso y estado no coincidía. Que quisiera o no, me llevaría con una señora que hacía limpias, despojos y demás. Que no perderíamos nada y podríamos quitarnos la duda. Fuimos a un mercado muy famoso acá en la ciudad, donde una gran sección es para lo esotérico. Mi madre le preguntó a una señora si podía recibirme. La mujer asintió con la cabeza. Me dijo que me haría una limpia y despojo de mal. Y mientras lo iba haciendo, me dijo que una mujer me había hecho un trabajo negro. Me hizo un entierro. Mi foto y algo personal lo había metido en un frasco de cristal junto con la sangre de un animal y tierra de panteón. Y que éste lo había enterrado en un cementerio. Parecía que me tenía mucho odio, porque a como diera lugar, quería que yo desapareciera de la faz de la tierra. Yo de verdad la escuchaba, pero no le creía. Pensaba que eran patrañas. Así que dejé que me limpiara e incluso me llevé unas hierbas para hacerme unos tés, pero esos no los preparé así que no me los tomé. Yo estaba renuente en creer que alguien pudiera hacerme daño de esa manera. Pensaba que yo no tenía enemigos. Admito que ese día mi dolor disminuyó, mas no me lo quitó. Pero conforme pasaron los días, éstos regresaron a la normalidad. Yo estaba tendida en la cama. Cuando mi novio me mandó un mensaje, me dijo que su madre le había dicho que conocía a una señora que era buena con eso de la brujería, que trabajaba con la Santa Muerte y que ella sabía de lo que hablaba. Que me iba a llevar para que me revisara. Yo incrédula le dije que sí, ya que mi novio estaba insistiendo mucho. Por lo que pasó por mí, me llevó con aquella bruja. Cuando arribamos, la señora me dijo que me leería primero el tarot. Para mi sorpresa, me dijo exactamente lo mismo que la señora del mercado. Igual, pero en esta ocasión, esta bruja me la describió. Por sus características pensamos mi novio y yo que era mi madrastra. Aquella señora me hizo una limpia y que me diera unos baños para curarme. Que regresara con ella en un par de días. Además, que tenía que llevar algunas cosas. Pero honestamente, me dio mucho miedo la mujer. Su consultorio era escalofriante. Porque no solo tenía la Santa Muerte ahí, sino también figuras demoníacas. Yo le tengo mucho respeto a esas cosas. Así que le dije a mi novio que no quería volver con ella. Que me daba mucho miedo. Esa noche al acostarme pensaba que ya era demasiada coincidencia. Que dos personas, con diferentes maneras de curar, diferentes edades y diferentes direcciones, me dijeran lo mismo. Pero yo estaba renuente en creerlo. Al día siguiente, mi papá y yo salimos juntos. Me dijo que quería animarme, que quería consentirme y que la mejor manera era ir solos para que comiéramos juntos. Y me compraría algo, ya sea ropa, zapatos o lo que yo quisiera. Ese día me la pasé muy lindo. Pero en la noche, mis dolores se empeoraron. Al grado de que mi padre me tuvo que ingresar a una clínica nuevamente. Estando en el cuarto del hospital, mis padres, mi novio y yo, platicábamos acerca de mis síntomas. Y mi novio les dijo que me había llevado con una señora. Y les comentó lo que nos dijo. Mi papá, obviamente no lo creyó. Decía que cómo me iba a hacer un mal su esposa. Que ella me quería. Que éramos felices en la casa. Al día siguiente, me llevaron de regreso a mi hogar y estando en mi habitación pensaba que tal vez las dos curanderas o brujas que me dijeron eso no podrían estar equivocadas. Así que le llamé a mi madre y le pedí que buscara otra tercera opinión. Como a los tres días me llamó y dijo que vendría por mí porque había encontrado a un chamán. Ella pasó a buscarme y fuimos las dos con aquel hombre. Cuando llegamos, él muy amable nos recibió y nos pidió que pasáramos a su patio, que ahí me leería y haría la limpia. Porque según sus palabras, el estar afuera en la naturaleza era más efectiva y no quedaría residuo alguno del mal que pudiera quitarme. Él empezó a limpiarme y efectivamente me describió a mi madrastra. Me dijo cómo era físicamente y también de manera personal que tenía una hija y que por ella era que me estaba haciendo brujería, quería quitarme del camino. Que cuando yo falleciera, mi papá iba a buscar consuelo en ellas y que si bien no tenemos mucho dinero, aquella mujer quería que todo fuera nada más para ella y para su hija. Que efectivamente quería a mi papá, pero de manera enfermiza, celosa, que no quería tener competencia con el amor de mi padre. Esa tarde el hombre empezó el tratamiento para quitarme el mal. Fui varias veces a verlo para quitarlo completamente. Mi vientre abultado se fue desvaneciendo poco a poco. Se me quitaron los dolores e incluso ya comía y dormía mejor. Acá viene lo curioso del caso. Como a los 15 días, mi madrastra empezó a sentirse mal. Poco a poco su vientre se le empezó a inflamar. Padecía de dolores. Y no solo ahí, sino en todo su cuerpo. Así que mi padre la tuvo que internar varios días. Le hicieron miles de estudios, le aplicaron medicamentos y ella seguía padeciendo los mismos dolores que yo. Cuando estaba en casa, siempre estaba en cama. Casi no comía. Ni tampoco iba al restaurantito de barbacoa porque no podía. Una noche, mi papá se acercó para platicar conmigo. Me dijo que mi madrastra se sinceró con él. Admitió haberme hecho un trabajo de brujería. Que lo sentía mucho y que quería que yo la perdonara. Porque, según le dijo la bruja con la que trabajaba, que el trabajo que me puso se le regresó con creces. Y la única manera de que ella se curara era que yo la perdonara. Le dije a mi papá que no la iba a perdonar. Que todos esos meses en que yo estaba ahí postrada en mi cama, no se iban a borrar. Que merecía lo que le estaba pasando. Mi papá me insistió hasta que le dije que lo iba a pensar. Pero que esperar un tiempo porque el perdonarla no era mi prioridad. Han pasado un par de meses y mi madrastra está muy delgada. Su estómago sigue abultado. Y la veo y pienso que se merece todo lo que le está pasando. Pero me pongo a pensar en su hija. Que si ella fallece se va a quedar sin su madre. Realmente lo pienso y creo que debo perdonarla, pero con ciertas condiciones. Marcar una línea entre ambas y tal vez irme a vivir con mi mamá para no seguir en contacto con esa señora. Pero me da coraje porque, si bien yo no fallecí, está logrando lo que quería que me fuera de la vida de mi papá. En fin, pondré en balanza todo y si tienen algún comentario, será bien recibido. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?